Hola Virgo, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es la lectura de la semana semana del 6 al 12 de septiembre Virgo, empezamos con lectura del amor y vamos a revisar temas de Virgo que busca pareja Virgo que está en pareja, diferentes tipos de pareja luego de eso nos pasamos a ver los temas de trabajo, dinero, hogar, la casa, la familia todo lo importante, la salud, todo lo importante que las cartas nos quieran comentar como siempre si te gustan estos vídeos, deditos para arriba, corazoncitos sígueme por Telegram, Mati Cite es lo que tienes que buscar aquí en Telegram, en la descripción siempre está puesto el link de Telegram para que conozcas de antemano todo lo que va a salir para ti empezamos empezamos con temas del amor Virgo que está buscando ese amor que me dice que ande mirando y remirando a una persona que realmente le da esa sensación de felicidad, de enamoramiento yo veo a Virgo como enamorado, enamorada de esta persona y yo creo que más adelante sí que se va a estar dando esta semana puede ser que tengas de alguna forma un mensaje que tengas una comunicación, algo, un acercamiento de esa persona que te diga ¡ay sí! que también le gustó este tipo de situación recuerda que tenemos el vídeo que sale justo esta semana de a ver si se decide tal vez ahí tengas tu respuesta ¿vale? venga, vámonos con Virgo que está en pareja de novios enamorados parejas de Virgo que no conviven y esto que me están diciendo es justamente esa propuesta que se puede estar haciendo esta semana de planes de futuro veo también como que estuviese la familia rondando vuestra relación tal vez empujando que las cosas sucedan tal vez diciendo oye ¿por qué no os vais ya a vivir juntos si cuestiones por el estilo? ¿vale? eso puede ser pues no sé un paso a tu favor si así lo quieres para las personas de Virgo que están en pareja convivientes casados o simplemente conviviendo lo que tengo es una semana sumamente romántica donde la pasión va a estar a flor de piel donde tu pareja Virgo va a estar muy muy pendiente de ti de los detalles de todo lo necesario en algunos casos veo embarazos en estas parejas con mayor razón van a estar pendientes de la mujer de la pareja Virgo la embarazada de la pareja Virgo ¿vale? vámonos también a ver situaciones de triángulos amorosos donde parece ser que esta semana no nos estamos viendo mucho donde se echa mucho a faltar a la persona amada donde recibes como mensajes cartitas chats pero si esa persona querida te da esa sensación de que si está por ti y que pronto si que os vais a ver y vais a tener un encuentro para los amigos con derechos me sale una situación doble si me sale una situación donde tal vez tenemos cada uno pareja o estamos empezando a tener cada uno pareja o estamos viendo la posibilidad de tener pareja pero a la vez ver cómo haríamos para seguir juntos tal vez son conversaciones de estas posibilidades lo que va a estar llegando para las personas que están en relaciones de separados divorciados viudos yo tengo una especie como de cambio de pareja el empezar a ver para otro lado el empezar a decir bueno y esta persona con la que estoy no sé no me termina de cuadrar o la pasión ya se fue o mira me encantaba pero es que ahora ya me aburre y ir hacia otra persona que te pone un poquito más las pilas que te sientes como más vivo viva cuidado con las exparejas virgo porque veo que puede haber aventuras de por medio pero que no te llevan a ninguna parte lamentablemente tal vez quisieras volver con una expareja y formar nuevamente una relación así como más equilibrada más constante ¿no? pero esta semana no se va a dar esta semana si hay algún acercamiento de la expareja de virgo no es para porque te quiero es porque quiero algo de ti ¿vale? venga vámonos a ver cómo está virgo virgo en temas de trabajo de dinero del hogar ok virgo ok bien virgo me dice que las estrategias que estás llevando con tu clientela con la empresa te están haciendo que recibas de alguna forma agradecimientos reconocimiento esta semana ¿vale? y que las cosas vayan viento en popa para ti te sitúan como una persona con ideas que van a darse tal vez en el futuro de pasos que ya se están dando de cambios grandes que ya se están dando para mejorar tu situación te veo también a ver virgo espérate me pasa virgo que está buscando trabajo a ver si encuentra trabajo esta semana que te dicen las cartas hay 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 una reunión o una una posibilidad pero se presentan como muchas personas a eso y te pueden estar robando tu tu cargo vale eso que podía ser para ti me dice que un poquito más hacia adelante si que vas a tener una persona que realmente le gustas mucho como empleado como empleada y que te va a estar dando esa buena noticia esa oferta así es que todavía no está saliendo en temas de en temas de las finanzas para virgo si la verdad es que te veo que la fortuna gira para ti esta semana estás siendo como cuidado y protegido para que nada te falte y una de esas cosas también radica en las finanzas vale te vas a cuidar mucho con temas del corazón te vas a porque te veo que puedes estar pachuchito hay mujeres que puedan estar quedando embarazadas de virgo ya lo vimos en la otra justo en los temas de pareja entonces tengo posibilidades de embarazo tengo posibilidades de cuidarse mucho por favor de los temas del corazón en principio no veo nada grave malo pero si va a ser bueno cuidarse mucho si que más que más que más que más posibilidades de ver a familiares posibilidades de de estar con me habla de mujeres alguna mujer especial de la familia que tal vez hace mucho tiempo que no veías que tal vez es tu tía tu abuelita gente que hace tiempo que no veías no te olvides de ir a verles dice que siempre piensan en ti o rezan por ti que más posibilidades también veo de estar pensando en un cambio de casa pero más que un cambio de casa hasta podría ser un cambio de país si o cambiarte lejos a otro lugar como muy lejos en general esta semana ya te digo que es bonita para Virgo dice que también vas a estar pensando como en nuevos planes en rehacer tu vida en cuestiones así no tiene nada que ver con temas de pareja o te dejo voy a rehacer mi vida no, no, no es como llegados a este punto de mi vida sabes que a mí me complace mucho tener un hobby y no sé tocar piano y pintar cuadros y sabes así cosas que tú sientas que te dan felicidad vámonos con una bendición para esta semana para sale de todo Virgo mira me quedo con estas que se voltearon y esta que estaba aquí Virgo buenas noticias una reunión importante que puedes tener con alguna persona que está velando y mirando por ti si sobre algún tema de documentos papeles que quieras estar moviendo si entonces es una es una reunión que te va a estar trayendo una apertura de mente porque parece ser que lo que tú pensabas no era tan real si di tú ay es que yo creo que esto lleva mucho problema pero lo voy a preguntar y en eso te dicen no no si es lo más fácil del mundo ok angelito mío espero que tengas una muy bonita semana conmigo hasta otro vídeo bye bye